Hola, soy Juliana Barro, estamos en la Feria del Libro. Estoy estos días firmando mi última novela, Tú no matarás, pero también todas las demás. Y sobre todo, lo más importante, encontrándome con los lectores, escuchándoles, hablando con ellos. Es siempre una experiencia, pues la verdad que es muy enriquecedora el contacto con los lectores. Por lo menos, para mí, yo lo disfruto mucho. Esta es una feria muy especial precisamente por eso, porque es una feria, es la feria de la gente, es la feria de los escritores y de los lectores. Y hoy, además de decir que estoy aquí para firmar mi libro, me gustaría hablar de otros libros, libros que yo he leído y que creo que os pueden interesar. Me gustaría recomendaros algunas de las obras de Ida Vitale, que es nuestra última, Premio Cervantes, y que es una mujer realmente una poetisa extraordinaria, pertenece a la generación del 45, es una poetisa existencialista. Y yo creo que merece la pena cualquiera de sus poemarios. Luego, me parece muy interesante la novela de Manuel Javois, es una novela que se llama Mala Herba, y que es una novela que trata sobre el miedo, sobre todos esos temores que todos llevamos dentro y que tenemos que luchar con ellos para que no afloren, para que no nos condicionen la vida. Es una novela, una novela yo te diría que también existencialista, antes hablábamos de Ida Vitale, pues yo creo que en este caso no poesía, pero sí novela, la novela de Javois, a mí me parece que es una novela muy existencialista. Y luego hay una novela que a mí me ha sorprendido y que me ha encantado y que la recomiendo muchísimo, que se llama La edad de la luz. La edad de la luz es la primera novela de una escritora norteamericana que había escrito muchos libros de relatos, pero nunca novela, se llama Whitney Shutter, y ha escrito una historia, una historia sobre una mujer apasionante y muy poco conocida, me refiero a Lee Miller. Lee Miller fue una reportera de guerra, una fotógrafa, es absolutamente extraordinaria, vivió esa Europa de entreguerras, ese Estados Unidos también de entreguerras, tuvo una vida realmente apasionante, es una mujer muy poco conocida, que merece ser conocida, y esta biografía, esta biografía que realmente yo creo que hace justicia al personaje. Y ya puestos, ya sé que no tengo ni un minuto más, pero yo me acabo de comprar el último libro de Arzuaga. Me apasiona el saber de dónde venimos, porque siempre creo que sabemos dónde venimos, sabremos dónde estamos y sobre todo dónde vamos.